No cabe duda de que Daniela Chávez es una de las chilenas más hermosas y sensuales. Sus contribuciones en diversos números de la revista para caballeros Playboy han aumentado su fama alrededor del mundo. El día de ayer, la joven decidió compartir su controvertido cortometraje. En él aparece bailando frente a la cámara moviendo sensualmente sus bellos atributos, entre contoneos lentos y gestos provocadores, Chávez hizo enardecer Instagram. En el candente clip se puede ver a Chávez mover sensualmente su abultada retaguardia, misma que se asoma entre las largas transparencias ajustadas a los costados del vestido negro, que dejaron ver la desnudez de su cuerpo desde la zona abdominal hasta las piernas. El vídeo ha sido reproducido más de un millón de veces y recibió más de 4.000 mensajes que demostraron lo provocadores que fueron los movimientos de la chilena, pues sus seguidores se atrevieron a expresar sus más pecaminosos deseos. Entre ellos destacaron los siguientes. No MMS acabo de tener una erección solo con verte mamacita, Seiz, si como lo mueves lo bate MM que rico chocolate, Seiz nadie lo duda que el mejor juego de piernas son las tuyas hermosísima Dani. Te mueves bien rico mami. Daniela adjuntó al clip un mensaje en el que hizo burla de la final del Clásico Joven, al que pretendió robarle cámara con su candela. Ni en la final de hoy de Club América contra Cruz Azul se verá mejor juego de piernas jajajaja. Sin duda el mensaje de Daniela fue verdadero para muchos de sus seguidores, quienes aceptaron que sus movimientos eran mejores que los de los jugadores de ambos equipos. Con información de la neta noticias e instagram, arroba Daniela Chávez oficial, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments.